O cada elemento externo periférico del computador tiene varias cosas para poderse manejar. Uno, se le debe manejar, mandarlos la dirección que se quiere trabajar del periférico. Dos, dentro del periférico hay varias subsecciones. ¿Qué sección es la que se quiere trabajar? Inclusive dentro de esas subsecciones también vienen varios cuartos. Entonces debemos decirle cuál es el cuarto que se quiere trabajar. Eso se hace con el bus de direcciones. El bus de direcciones es el que nos auxilia para eso. Pueden dividirlo en una parte alta y baja. E inclusive ahorita ya no solo se manejan 8 bits, sino se manejan tramas de 16 bits. Serían dos palabras. Entonces eso permite tener mayor disposición de periféricos y cada periférico que tenga mayor subsecciones. Es decir, muchas casitas y que cada casa pueda tener también muchos cuartos. Dependiendo de arquitectura SIX o RIX. Pero eso nos permite ampliar la cobertura de direcciones de los dispositivos y de los periféricos. Muchos más periféricos. Bus de datos ya sabemos que es donde viene la trama de datos a trabajarse. La trama de datos, bueno, todavía no se ha visto que no solamente en la trama de datos se envían los datos, sino se envían un protocolo y trama también para decir si los datos que se están enviando una paridad o están en par e impar. Si el número de datos que se enviaron son pares e impares. Eso permite controlar si los datos están llegando bien al periférico o el periférico del microprocesador. Son datos, son externos, eso es externos a los datos que se le suman al bus de datos para saber si están llegando los que son, si no están llegando los que son, el protocolo que se va a utilizar, si hay bit de paridad, bit 0 o no 0. Son daticos que se le van a adicionar a esta trama, trama que va creciendo y creciendo, que puede llegar también como hasta 16 bits con la trama que se le va sumando. Ahora el bus de control ya sabíamos que teníamos un W y un R hasta ahora, tan solo hemos utilizado ese bus de control un solo dato.